¿Qué es la biblioteca del Banco de la República? ¿Qué es la biblioteca del Banco de la República? ¿Qué es la biblioteca del Banco de la República? ¿Qué es la biblioteca del Banco de la República? ¿Qué es la biblioteca del Banco de la República? ¿Qué es la biblioteca del Banco de la República? Tener un buen gusto para este tipo de literatura. En este momento, por ejemplo, se vende un libro como 50 sombras de Grey bajo el rótulo de que es una literatura erótica. Sin embargo, el campo de la realidad nos muestra que es algo completamente distinto. Entonces, también la invitación es a tener un medidor, ser unos buenos lectores para poder determinar este tipo de aspectos. Gracias. 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 Gracias.